... El Polígono Virgen de África ha acogido una exposición fotográfica al aire libre... ...como parte de la actividad organizada por la Asociación Miradas... ...ha sido una manera de sacar el arte y llevarlo a la calle, al barrio. Esta exposición ha estado amenizada por inmigrantes del CETI... ...que han dado buena muestra de su sentido de la música. Somos el grupo Venimos del CETI, somos de muchos países... ...yo soy del Congo, él es de Camerún y las dos son de Gambia... ...entonces estamos aquí para pasar ese buen momento con vosotros y con nosotros. Muchas gracias. Ha sido una experiencia en la que el arte y la integración han estrechado lazos. Música 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 Música